3. Hola amigos de Vacaciones Inevidables, pues bueno ya estamos aquí, ahora nos tocó hacer concurso en Twitter, muchas gracias a todos por los que nos hicieron retuits, pues bueno, la persona que tuvo mayor número de retuits fue arroba pd-bajo Javier, muchas felicidades a él, pues ya tenés tu certificado a Cancún para venir a Cancún, para pasearte aquí por el campo de golf y emprendita que aquí tenemos a la Laguna Nuchos, pues muchas felicidades y ahí sigan al pendiente.